Señoras y señores, aquí comienza Red Bull en la clave. Claro que sí, ya son las 7.02 de la mañana de este día 18 de febrero. Ayer fue una jornada estresante para muchos colocolinos que debían la angustia de jugar este partido de definición, también para los hinchas de la U de Conce, pero ciertamente con todo lo que hemos analizado, con todo lo que hemos vivido y con lo visto en el juego del día de ayer, Colo Colo logró hacer pesar su historia. Por supuesto que ayer fue un partido donde quizás escaseó el fútbol en el desarrollo colectivo de ambos equipos, pero sin embargo, desde lo actitudinal, Colo Colo logró una victoria muy, pero muy trascendente en un partido que tuvo muchas definiciones. Para algunos era el partido más importante de la historia del fútbol chileno. Para otros un partido que definía el presente de una institución que viene en caída libre, como lo es Colo Colo. Lo cierto es que ni lo uno ni lo otro, simplemente para mí, al menos, fue el partido más angustiante, o tal vez el partido donde Colo Colo tenía mucho que perder, donde pasó un peligro enorme. Quizás el partido donde Colo Colo más se asustó en su historia, pero que sin embargo supo resolver, empujado también por lo emocional, porque es imposible, es absolutamente imposible prescindir de ese factor, con todo lo que ocurrió en los últimos días, con todo este remesón de tierra y las manifestaciones populares a favor del cacique, que sin lugar a dudas le dieron un empuje desde la emoción, desde lo espiritual, a los jugadores albos. Entonces, curiosamente, muchachos, y ya que Colo Colo zafó, vamos a analizar un punto de vista, por lo menos que para mí es bastante curioso. En la antigua estructura, y así pasó, por ejemplo, con la Universidad de Chile, cuando bajó el año 89, la diligencia intentó seguir, duró un mes, Waldo Grin, primera derrota con Curicó para la casa, se fue a Pellegrini también. Cuando bajó la católica en los años 70, también cambio total de diligencia, porque son los principales responsables de una debacle donde acá todavía es aún más evidente con esta guerra fratricida que hace más de una década tienen en el directorio de Colo Colo. Pero nadie puede hoy día plantearse la posibilidad de que cambie la directiva, de que se vayan esos nuevos nombres que definen el destino de Colo Colo, que incluso en el día de hoy van a estar reunidos desde las 9 de la mañana para ya tener leñas del plantel 2021. Nadie puede ser obligado a vender las acciones a Mosa, nadie puede alejar a Leonidas Vial y todo su grupo, y eso es muy curioso, porque los principales responsables de este momento histórico de Colo Colo donde estuvo a punto de perder parte de su honor, van a seguir ahí. Van a seguir ahí, van a tener una nueva oportunidad, van a definir lo que se haga durante este año. Mientras, evidentemente, quizás los que paguen los platos rotos sean los jugadores, con una poda que se viene también muy grande, justificadamente por supuesto, pero donde realmente creo yo, insisto, acá queda en entredicho también nuestro sistema, porque lo correcto sería que la dirigencia era un paso al costado, pero no hay ninguna herramienta para que los hinchas, para que los jugadores, para que ningún estamento de esta actividad pueda empujarlo a tomar una decisión de este tipo. Zafa Colo Colo, el 2021 lo pasa en primera, será tu temporada número 97 en esta división, baja la UD Conce, por supuesto, con mucho dolor para los hinchas piquistas, a quienes les damos un abrazo solidario, pero por supuesto, queda mucho que discutir aún de un partido tremendamente historiado. Saludamos al panel, Echon Figueroa, Nico Lea, estamos en la 92.9, en www.radioelaclade.cl, en el fanpage de Red Gol. Arranquemos analizando brevemente, porque vamos a profundizarte en todo esto, lo que pasó con Colo Colo. Nico, adelante contigo. Bueno, me gustaría decir primero que es indesmentible el aporte emocional que significaron estos últimos días para Colo Colo, y con justicia el hincha de Colo Colo se tiene que sentir parte de esta, entre comillas, hazaña. Entre comillas porque nunca deja de ser histórico que un plantel tan disminuido, tan complicado y tan precarizado consiga lo que logró, derrotar a una universidad de Concepción que venía con un mejor tranco, lo hizo ver mal y, en definitiva, se llevó la permanencia en primera división. Un aspecto de la universidad de Concepción y que me gustaría también poner encima de la discusión es todo lo que se ha generado en las últimas horas a través de redes sociales. Yo sé que en el periodismo no es recomendable hacerse eco de situaciones infundadas, incluso malintencionadas, cuando se menciona, por ejemplo, que los jugadores de la Universidad de Concepción se vendieron. Eso tiene una característica, pero terrible. Es amenazar el fondo de nuestra actividad pensarlo. Me llama mucho la atención que haya tantas personalidades, y personalidades, entre comillas, gente influyente, digamos, en redes sociales, que adhiere a esta situación. Porque uno dice, bueno, el ladrón siempre anda viendo que le roban, probablemente ellos en su propia vida, es más importante el dinero que la motivación deportiva o algo por el estilo. Porque uno no lo puede traducir de otra manera. Pero lo que sí queda claro es que al llegar Colo-Colo a una instancia de este tipo, se va a prestar para todo tipo de coyuntura, para todo tipo de cavilaciones. Hoy día Colo-Colo uno puede decir, sí, ganó, sí, lo hizo bien, sí, mereció la victoria, sí. Pero está la jugada de la famosa expulsión de Solari, que me parece que al menos debió haber sido discutida. Y obviamente eso va a quedar en la retina, porque Colo-Colo llegó a esta instancia. Pero de ahí a decir que el partido estuvo arreglado y que Universidad de Concepción se vendió, me parece, de una pobreza de verdad lamentable. Porque al final de cuentas es desconocer aquello en lo que uno trabaja, que es el deporte. Si existe efectivamente una denuncia, yo creo que me gustaría que se hiciera, que se investigara a fondo si efectivamente esto ocurrió. Y me parece que, de alguna manera, la NFP y los organismos pertinentes han carecido de esa capacidad para blanquear esta actividad, para decir, no, señores, aquí se están haciendo las cosas bien. Y no lo digo solamente por este tema de la Universidad de Concepción, lo digo por todo lo que recorrió esta final, desde incluso hace tres semanas, cuando, qué sé yo, no se cobraron un par de penales para Colo-Colo, después no se le cobró un penal a favor de Colo-Colo, y no escuché una voz diciendo, señores, esto es fútbol, respetemos nuestra actividad, esto es lo que se hace. Me parece que para terminar esta polémica, lo que tiene que hacer el fútbol chileno es dejar de vivir en redes sociales, dejar que las redes sociales digan cualquier cosa, eso ya no es posible. Es hora de que nosotros tomemos las armas y dijimos, no, esto estuvo legal por esto, esto, esto. Incluso, evaluarlo desde cada uno de los puntos de vista. Si usted cree, por ejemplo, que Julio Bascuñán, el segundo tiempo jugó cinco minutos, dígalo. Y Julio Bascuñán tendrá que decir, bueno, jugué estos minutos por tal razón. Pero no es posible que después de cada definición, y lo digo para el futuro, salgamos con este tipo de apreciaciones, con este tipo de denuncias infundadas, que me parece que le hacen muy mal a la actividad. Bien por Colo-Colo me gustaría que saliera alguien de verdad, alguien de peso, a decir lo que pasó, a aclarar lo que pasó. Me parece que la gente de la Universidad de Concepción no debió haber pasado una buena noche después de todo lo que se ventiló a través de redes sociales en la jornada de ayer. Sí, me parece de todas formas inobjetable el triunfo de Colo-Colo y llega el momento de los análisis. Creo que lo que decía Rodrigo al inicio del programa es un tema súper interesante y tiene que ver con qué va a pasar con el futuro de Colo-Colo. El triunfo en la cancha ya está y Colo-Colo puede sacar un montón de conclusiones desde lo deportivo, porque mira quiénes terminaron siendo el peso de la campaña en la última fecha. Me parece que ahí surgen nombres que no estaban en la cabeza de muchos. Brian Cortés, uno de ellos, para muchos, y siempre se le puso esa etiqueta del arquero del futuro. Se fue consolidando en los últimos partidos, fue tomando chapa de líder inclusive, y fue muy importante ayer Universidad de Concepción. Si bien pudo tener dominio del balón en el segundo tiempo, prácticamente no llevó al arco y cuando fue exigido, tuvo que ir abajo una que sacó con los pies, que fue de un gran acto reflejo y de mucha seguridad que le estuvo transmitiendo en el partido Brian Cortés. Luego el chico Jason Rojas terminó siendo fundamental en los partidos de Colo-Colo. Un chico que se formó como central, que no había jugado como lateral, que se le improvisó en la posición, respondió y respondió bien. Un César Fuentes que me parece que tomó jineta en Colo-Colo, venía de la Universidad Católica, llegó esta temporada y se echó el equipo al hombro desde su rol, porque no le vamos a pedir que sea un generador de fútbol, que sea una gran figura, sino que se empoderó en la mitad de la cancha, entregó despliegue físico, entregó liderazgo y fue fundamental a la hora de que Colo-Colo recuperara la pelota, inclusive llegando al gol en un par de partidos durante el torneo. Y ni hablar del chico Solari, que pasamos de un chico juvenil que venía con un montón de dudas de cómo había llegado, gran mérito de lema, el ayudante técnico Gustavo Quinteros, que es quien propone el nombre, que es quien termina de cierta forma haciendo que llegue a Colo-Colo Pablo Solari, y fue fundamental. Y desde los nombres que menciono, Colo-Colo me parece que debe armar una base para lo que viene. Nos comenzamos a olvidar hoy, ojo, el día va a ser completamente noticioso, hoy se viene una poda gigante en Colo-Colo, son muchos nombres los que se van a ir. Yo hace algunos días conversé con algunas personas de la directiva y me dijeron, esto es fútbol, se van todos los que se tienen que ir. Y me parece que es una frase bastante contundente. Tal vez la situación de Esteban Paredes, por todo lo que genera el futbolista adicional al fútbol, va a ser evaluable. De ahí me parece que muchos nombres van a dejar Colo-Colo, los que finalizan contrato, ya habrá tiempo para ese análisis. Pero luego, la otra parte, lo que mencionaba Rodrigo, creo que Colo-Colo se tiene que remecer, tiene que haber un cambio dirigencial, por más allá, más allá de que este modelo no lo permita. Más allá de que este modelo sea el mejor postor y el que tiene más lucas, termina administrando los clubes del fútbol profesional en Chile. Por ahí lo decía Danilo Díaz en una columna que lo dijo al aire y estaba replicado en Red Gold, de que los dirigentes tienen que darse cuenta de lo que implica Colo-Colo. Los dirigentes tienen que darse cuenta de la importancia que tiene la institución para la gente en Chile. Quedó demostrado que, más allá de un dicho, más allá de esta frase que se cuelga el hincha de Colo-Colo siempre, decir Colo-Colo es Chile, y no tiene que ver con eso, no tiene que ver con soberbia, tiene que ver justamente con lo que vimos en las carreteras, con lo que vimos en las calles, con lo que vimos en imágenes que daba la televisión y que mostraban a gente celebrando, celebrando. Es difícil celebrar un momento así, pero estaban celebrando, encontró un desahogo el Colo-Colino, estaban en Punta Arena valorando lo que pasó el día de ayer. Y eso el dirigente lo tiene que entender, que Colo-Colo no es de ellos, Colo-Colo le pertenece a este país. Y ahí, a la hora de tomar decisiones, y a la hora de generar estos conflictos que existen al interior de blanco y negro, tienen que buscar la fórmula de que ese conflicto desaparece. No puede ser una lucha de egos, no puede ser una lucha de quién tiene más plata, no puede ser una lucha política inclusive. Tienen que darse cuenta de eso y me parece que de aquí a abril a la próxima Junta de Accionistas de Blanco y Negro debe haber un cambio radical. Y ojo, sé que hay voces al interior del directorio que también ya lo están pensando. Totalmente, porque voy a insistir en algo. Los dirigentes hoy día, que para mí, siguen siendo los principales responsables de esta debacle, dicen, se van a ir todos los que se tengan que ir, como bien dice Edson. Pero eso no va a ocurrir, porque si eso pasara, tendrían que irse ellos, los nueve directores de blanco y negro. Si lo que acaba de pasar ahora, y uno ya prescinde de lo emocional, es tremendamente grave. Colo Colo, evidentemente, no todos los años puede ser campeón, pero Colo Colo en primera es un metro que va por un carril en la línea 1, tranquilito, desde Pajarito hasta Escuela Militar o los Domínicos ahora. Y sin embargo, esta dirigencia lo descarriló, estuvo a punto de hacerlo chocar. Entonces, verdaderamente, fueron capaces de lograr algo que parecía imposible. Colo Colo a punto de estar en la vez. Esos nuevos dirigentes que gestionaron este año a blanco y negro, que se sienten dueños de Colo Colo, evidentemente, que no debieran poder seguir, pero lo van a hacer. Porque en la actual estructura, lo que manda es la plata. Ellos son dueños y no van a regalar sus acciones. Pero también hay que tener conciencia de que esta experiencia debiera dotar a la estructura del fútbol chileno, seguramente también, a la ley de sociedad anónima de modificaciones para que hayan vías de salida, vías de descomprimir una realidad donde evidentemente, en este caso por lo menos, Colo Colo corró un riesgo muy alto en virtud de un montón de malas decisiones que no vienen solo de la última temporada, que vienen desde hace más de 10 años cuando comenzó la guerra intestina en el directorio, cuando Sebastián Piñera utilizó Colo Colo como plataforma política para su campaña presidencial, cuando posteriormente se enfatizó esta guerra entre el grupo de Moss y el grupo de Vial, cuando llegó Harold, que tiene mucha experiencia y que en realidad me sorprende también cómo lo ha hecho, pero por supuesto que también tenía responsabilidad y no supo sacar lo mejor de sí en esta gestión del año 2020-2019. Entonces, acá hay una cuestión bien de fondo que debe resolverse y que pasa también por la responsabilidad de los dirigentes. Nico, tú seguramente querías aportar algo también. Sí, es delicado el tema que tú mencionas porque hoy día cuando Colo Colo está probablemente en uno de los capítulos peores de su historia, es que aparece este sentimiento, pero también desde el hincha este Colo Colo cuando le fue bien con el organismo de sociedad anónima y trabajando más o menos en este tema, no di reclamos pese a que hubo situaciones que para todo estaban medias reñidas con lo que uno quisiera sentenciar como una buena campaña a nivel dirigencial. A mí me llama mucho la atención que en general se ocupe o utilice esta postura cuando Colo Colo le va mal, cuando la verdad el desembarco de la sociedad anónima en el fútbol chileno hoy día está apareciendo en general, en general y un fracaso y uno tiene que agarrar las tres o cuatro excepciones para decir mira, Católica hizo esto, mira, Guachipato construyó un estadio, qué sé yo, un par de cositas más, pero no mucho más. Para mí es el modelo entero el que está tambaleando con este tipo de dirigencia. A ver, yo te lo digo desde lo personal, Colo Colo estuvo a punto de descender la primera vez, Colo Colo lleva seis años en primera vez, con una dirigencia que de verdad ha sido, no sé, son el peor cáncer de Colo Es imposible que Colo salga adelante mientras tenga estos dirigentes. Entonces, si estamos tan de acuerdo en el diagnóstico, ¿por qué nos hace algo? ¿Por qué, por ejemplo, los políticos no establecieron en la ley de sociedad anónima cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo la imposibilidad de que representantes se tomaran los clubes? Lo dejaron abierto. Es porque a alguien le gusta cómo funciona todo esto. Alguien está de acuerdo con esto. Y es lo que yo lamento. Esa gente que hoy día se siente dueña del sueño de miles, de millones de hinchas. ¿Por qué? ¿Quién les dio ese poder? Me gustaría que de verdad esta misma esta misma garabía que genera Colo-Colo y lo digo porque si lo genera Colo-Colo me parece que va a ser sonante a nivel de sociedad porque quizás si se genera que se yo desde Calama un par de dirigentes que piden un par de socios que piden una asamblea que hay que sacar a los dirigentes no genera lo que tiene que generar pero me parece que hoy día sí se puede generar algo más profundo sobre todo en la época de cambios que estamos viviendo como país y que podamos como chilenos tener el fútbol que nosotros queremos si no es tanto lo que uno pide es tener el fútbol que uno quiere donde el hincha es escuchado y donde se toman buenas medidas en favor de la actividad lo de Colo-Colo no puede quedar así como no si se salvaron y ya no puede ser así y yo suscribo y aumento lo que tú dices acá hay una irresponsabilidad enorme del poder legislativo que son los que tienen que modificar esta ley de sociedad anónima para evitar que ocurran estas cosas si hoy día es cierto en la sombra incomprobable nos pueden decir que no pero claro uno sabe uno se entera hay representantes que tienen dos clubes y que quieren tener tres también y los regentan y los administran y parte de ese juego también afecta hoy día a la U de Conce que hace rato tenía un problema al trabajar solo con un tipo de representante con una persona lo que va limitando las opciones y hay un montón de líos allá que ellos sabrán cómo resolver ahora que están en la B pero lo que ocurrió con Colo-Colo lo que está pasando en la U también no nos olvidemos de que la U lleva aproximadamente seis años de una gestión donde año tras temporada tras temporada perdón se aumenta la apuesta en los condoros y no hay ninguna responsabilidad mínima moral que asuman los dirigentes las malas decisiones entonces esta es una oportunidad de cambio esta es una oportunidad para hacer un balance para decir a ver ya llevamos quince años en este juego de la sociedad anónima revisemos cómo anda revisemos cómo ha crecido la industria o cómo ha disminuido su poder como industria revisemos los protocolos revisemos las propiedades limitemos también esto porque en el fondo acá no hemos dado cuenta así como también cada club vive su realidad y lo describe y lo describe Nico con Cobreloa que colocó los mucho más grandes que las nueve personas que la regentan y los que son accionistas de blanco y negro entonces ese golpe de realidad de alguna manera tiene que remecerle a los dirigentes pero no sacamos nada si ellos en el fondo no se sientan apretados por una legislación que los obligue acá no los obliga nada ellos pueden seguir administrando sin tomar el peso de las malas decisiones que han tomado y esa es la realidad Roderick Roderick Sí, hecho, vamos No, un aporte porque a mí me tocó el año 2014 el año 2014 ir a la Comisión Deporte del Congreso donde se hablaba de la modificación de la Ley de Sociedad Anónima Deportiva y se hablaba casi como de petitorios de hinchas me digo porque en esas condiciones me tocó ir y hubo puntos muy interesantes ver a través del derecho comparado cómo funcionaba el modelo alemán un montón de iniciativas que se vienen trabajando hace un montón de años que está absolutamente dormido en el Congreso la intención de instalar este tema ha estado y en el Congreso se ha dormido en ese tiempo era María Walker quien encabezaba la Comisión Deporte después yo sé que este tema se ha seguido tratando 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 pero no hay ningún tipo de intención de intención de modificar esto y ahí hay una problemática no menor porque el Nico recién ponía los ejemplos de Guachipato y de Universidad Católica en su historia esos clubes funcionaron de una forma distinta al resto siempre tuvieron un modelo más de la mano de lo empresarial por lo que generaba la CAP en Guachipato por la forma de administración de Universidad Católica pero el resto de los clubes que sí tuvieron una condición social que sí tenían un modelo distinto cambió su forma por completo y hubo una pérdida de identidad no menor hay una responsabilidad hay un tema que ya vamos a tener tiempo para abordar de manera más amplia pero de que está dormido en el Congreso está absolutamente dormido y ahí hay gente que tiene que asumir responsabilidades también esta era la gran oportunidad para hacer ver el que se vayan todos porque muchos le cargan con tanto énfasis de Colo Colo pero en realidad no se vayan nadie se vayan solo los jugadores insisto los verdaderos responsables no vamos a hablar ahora también de la gran figura que fue Pablo Solari cierto este chico de 19 años que llega por sugerencia del Leme que es el ayudante del técnico Vintero que lo había tenido en talleres de Córdoba no debuta en talleres siquiera como profesional simplemente había jugado algunos partidos en reserva llega acá Colo Colo Gintero incluso dice en su minuto el nuevo refuerzo viene a aportar para las series menores pero se transforma en un jugador súper relevante no solamente en esta definición del día de ayer sino en el último tramo de la campaña la facilidad que tiene Pablo Solari en el uno contra uno esa fuerza también interior y la velocidad que tiene en su juego la posibilidad de sacar su nombre de encima con mucha facilidad es un encargo